Es ver que todo lo que diga pueda ser utilizado Que Dios esté conmigo en tu conciencia Y puedas verlo andar, yo no quise besar De repente, eh, lo siento Quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amiga Yo quiero ser abrazarte y no sentir el frío de la vida Nunca un día nos juramos ser amigos y hasta el fin Me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha esternura, son millones de dulzuras Y mi alma era una fiesta, tú le decías que sí Y mientras tú te molestes de buscar otro querer Tengo un corazón que diario me pregunta por tu piel Está tan ilusionado, se la pasa acelerando Pero solo soy tu amiga y no te puedo tener Pero entonces, ¿qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esa ilusión? Que está a punto de matarme y no quieres ser sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor, ¿qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti, tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor, ¿qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti, tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Diján, Bermejo Vamos a hacer la hoja Ustedes saben cómo es la vuelta Confieso que muero cada vez que te despides Con un beso en la mejilla La vida se me vuelve maravilla Y compro un chocolate para calmar las ganas de besarte Recuerdo que me alegré esa vez que me contaste que tu novio te callaba Fue la primera vez que tu tristeza me refrescaba el alma Sabía que yo te consolaría Pero en cambio no has pensado perdonarlo por su error Y de hacer dañar tu vida yo estoy loca por tu amor No puedo dar la descuenta Que cuando me abres la puerta yo he centrado de mi mano Porque le pedí el favor De que no llorarás más porque me ha roto tu ilusión Si pudiera darme sí que necesite esta canción Debo comprar una botella del tamaño de la luna Para llevarle la fiesta que va a ser mi corazón Pero entonces que le digo al corazón Si te están llamando gritos y tú no quieres ver ¿Cómo voy a detener esa ilusión? Que está a punto de matarme y no quieres existir Y me da miedo a vivir Si no me traigas tu amor que le diré el corazón Si está muriendo por ti tal vez prefiera morir Si tú me dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo a vivir Si no me traigas tu amor que le diré el corazón Si está muriendo por ti tal vez prefiera morir Si tú me dices adiós Adiós, adiós ¡Gracias!